Wall Street cerró por cuarta sesión seguida con pérdidas en el comienzo de una nueva reunión de política monetaria de la Reserva Federal y con los inversionistas preocupados por el referendo en Reino Unido para decidir su permanencia en la Unión Europea. La bolsa de Santiago terminó también en rojo, logrando su quinta sesión consecutiva a la baja. El día de hoy destacó la caída de los títulos de The Sum, Cap y Enbonor. El dólar cerró nuevamente al alza, impulsado por una baja en el precio del cobre y por el fortalecimiento global de la divisa estadounidense. Los precios del petróleo cayeron este martes por cuarto día seguido, cediendo un 1% por el nerviosismo ante la votación de la próxima semana en el Reino Unido sobre una posible salida de la Unión Europea que eclipsó las señales de una vuelta a niveles saludables para el mercado petrolero. ¡Gracias!